Paz y bien, queridos hermanos, hermanas, amigos, con ocasión de este 53 aniversario de la creación de nuestra institución educativa San Antonio de Huamanga, pues tenemos ahora pues esta oportunidad también de poder compartir con ustedes un saludo y al mismo tiempo una breve reflexión. Nosotros los franciscanos en estos tiempos siempre buscamos tener en cuenta al menos tres cosas en nuestra vida. Lo que en términos nuestros decimos, ¿no? La memoria, el presente y también el futuro que viene a ser la profecía. Podemos resumir en memoria, presente y profecía. En cuanto que la memoria está respondiendo a nuestra historia, a cómo se originó en nuestro colegio. En ese sentido, pues no solamente recordamos, sino que también tenemos presente a aquellos religiosos franciscanos que juntamente con otras personas que se identificaron con esta iniciativa de fundar el colegio, pues pusieron todos sus esfuerzos. Estamos hablando también, no solamente de religiosos franciscanos, también de padres de familia, de personas comprometidas con esta idea, esta iniciativa, también con seguridad, ¿no? De jóvenes y hasta de niños. Y todo ello, pues va formando, ¿no? Parte de la vida misma. Y sobre todo, memoria en cuanto, identidad. Entonces, al celebrar este aniversario, se hace necesario también ir a las fuentes, ir a las raíces. El por qué, por qué se funda el colegio, cuál es la finalidad. Evidentemente, educar. Pero educar también, siendo iluminada esta educación, la pedagogía, por el espíritu que hemos recibido de Dios a través del carisma de San Francisco, que es vivir la paz, la alegría, el amor, la bondad, la sencillez, etc. Entonces, es necesario hacer memoria, porque eso nos ayuda a no perder la identidad, los orígenes, saber quiénes somos. Para también luego llegar al presente, dónde estamos, qué estamos viviendo, cómo estamos llevando adelante esta tarea educativa y también formativa. Para luego, ya en este presente, ir avizorando lo que viene. Y en ese sentido, también hablamos de profecía. En cuanto que esta tarea educativa, ciertamente va a tener una proyección, va a tener un horizonte. Y siempre iluminados por esa característica, ese carisma franciscano tan nuestro. Los tiempos nos retan, se muestran desafiantes. Hoy, pues es inevitable referirnos a la pandemia a propósito del COVID-19, que nos está prácticamente cambiando la vida. Aquello que llamábamos normalidad, pues ahora comienza ya a llamarse nueva normalidad. Y con ello también, una nueva forma de plantear y llevar a cabo la educación. Una nueva forma de relacionarnos, profesores, personal que trabajan en el colegio. Pero también, los mismos alumnos, los padres de familia, claramente estamos notando cómo todo eso ya está cambiando. Y todo cambio siempre tiene sus consecuencias. Incluso momentos de crisis. Porque hemos estado habituados a algo que nosotros decíamos normal. Ahora se está rompiendo eso. Pero también, mucho depende de cara a esta profecía, porque la espiritualidad, viniendo de Dios, siempre va a ser constante. Es perenne. Porque se basa también, o mejor dicho, son principios. Como el amor, la verdad, eso no cambia. La solidaridad, eso no cambia. No cambia también el hecho de buscar qué construir. Entonces, ante esta nueva normalidad, el espíritu de fe cristiano que buscamos también vivir en nuestra institución educativa, pues nos invita más bien a no solo hablar, sino que junto con esa nueva normalidad, mejor construir ya, desde ahora, ir construyendo una nueva humanidad. Una nueva vida cristiana, una nueva sociedad, una nueva comunidad partiendo allí, educativa en Ayacucho, en la misma población. Entonces, son parte de estos retos que nosotros tenemos ahora. Tanto los religiosos, que promovemos el colegio, y también los profesores, trabajadores, los padres de familia, los alumnos. Entonces, es muy importante que en la celebración de este aniversario, pues también pensemos en ello. Porque pensando, entonces también vamos a actuar, y actuar en esta perspectiva. Entonces, una nueva humanidad, una nueva también de formarnos, de educarnos. Va a tener, como no, sus momentos críticos. Pero el hecho de ver más allá, entonces nos abre un camino realmente de posibilidades, con un espíritu de fe, de esperanza y de amor. Un feliz aniversario a todos ustedes, y bueno, a todos nosotros, que formamos parte de esta familia antoniana. Felicidades, paz y bien. Felicidades.